Una infección respiratoria ha estado enfermando a decenas de perros en Estados Unidos y a pesar de que los casos se han multiplicado, aún sigue siendo un misterio para la ciencia. De acuerdo con informes de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, ya se han reportado varios casos de perros infectados en la zona metropolitana de Portland, Willamette Valley, Oregon, Colorado, California, por mencionar alguno, los cuales han sido registrados desde inicios del mes de agosto hasta noviembre, lo que arrojaría hasta el corte del 13 de noviembre más de 200 casos con síntomas de esta enfermedad. Se estima que este problema ha avanzado por todo el país y es provocada por una infección bacteriana que ataca el sistema inmunológico de los peludos hasta llevarlos a la muerte. La especialista del Departamento de Agricultura de Oregon, Andrea Cantuchomus, expresó su desconcierto sobre los casos, donde en un principio se pensaba que se trataba de un tema viral, pero al hacer las pruebas estas resultaban negativas. De igual manera, aseguró que muchos test arrojaban en torno a la infección M. sinos, ya previamente estudiada, aunque reconoció no creer que este agente sea la causa real. Por su parte, la Universidad de New Hampshire ha sugerido que es una bacteria nunca antes vista y más pequeña que el promedio. Estos son los síntomas de esta extraña infección. Inflamación crónica de leve a moderada de la tráquea, con duración de hasta 8 semanas o más. Neumonía crónica o aguda, que se agrava rápidamente sin responder a microbianos, provocando la muerte en menos de 36 horas. Tos, estornudos, fiebre, letargo, falta de apetito y ojos llorosos. Debido a esta alerta, se ha llamado a vacunar a los perros y evitar lo más posible el contacto con caninos ajenos o callejeros.